Quieren darle vida al lugar. Han intentado. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dino No Más nos encontramos en la herradura, estamos en Chorrillos, al sur de Lima, Lima Sur, como quieran llamarlo, y vamos a explorar un lugar que ha ido sufriendo muchos cambios en el tiempo. Fue inicialmente un club de gente muy acaudalada, y luego una discoteca para finalmente terminar completamente abandonado. Así que, sin darle mucha vuelta, empecemos. No nos encontramos solos, hoy nos acompaña Marco TK. Hermano, tocó nuevamente explorar un lugar abandonado. Sí, estamos muy urbex, muy urbex, dice la gente. Sí, sí, sí. Esto tiene más o menos unos 15 años, ¿ah? Que nadie lo habita. Y no tiene ningún tipo de funcionamiento, así que vamos a ver cómo están las cosas ahora. Vamos a tratar de caminar por el medio, porque podría ceder. Vamos a empezar a explorar este lugar, siempre con cuidado del caso. ¿Qué va? Todo se mueve, ¿o? Fai, que aparecemos abajo, Chola. Por acá, por concreto, por concreto mejor. ¿Tú has estado antes acá? Yo vine hace año y medio, estamos prácticamente en plena pandemia, y nada de esto había, nada, nada, nada. ¿Esto de acá? Nada. ¿Esto no estaba? No, no estaba. Había esta parte, que entras por aquí. Pero mira, teletrométicos están traídos, y te das cuenta que no son nada antiguos, porque estarían oxidados. ¿Sí o no? Claro. Sí, entonces. O sea, quieren darle vida al lugar. Han intentado. ¿Tú viniste antes de pandemia, o después de pandemia? Yo vine en plena pandemia, 2021 por ahí. Da miedo caminar acá. Más vandalizado el lugar acá. Siempre que nosotros visitemos un lugar, no será con la intención de llevar nada, de tocar nada. Siempre será con la intención de explorarlo. Pero hay gente que encuentra el lugar, y aprovecha en hacerlo negativo, ¿no? Que no es la idea. Han rebuscado acá, miren, hasta los cajones, todo. Bueno, nosotros, evidentemente no vamos a tocar nada. Pero miren cómo está todo, la parte de arriba también. Han roto muebles. Y estos son... muebles, diría yo, caros también, ¿eh? Por acá una... una especie de... portavino, ¿no? Esto es para colocar vinos, ¿no? Es un minibar. ¿Minibar? ¿Sí? Sí. Está entero, ¿eh? Han ido reparando arriba y todo. Se ve muy abogado. Eso tiene que decir... Sí, ese es el alucín, le llaman. Ese techo le llaman alucín. Dinodoros. Justo debajo de todo eso estaba la piscina. Si te das cuenta, miren. Aquí, a veces que vine, no había nada, chulo, no había nada. Esto era solamente un ingreso a la piscina, ni siquiera había acceso para allá. Eso no estaba. Eso lo han construido. No estaba esto de aquí. Han traído también trabajo de arte, mira. Hasta esos vidrios. Tampoco estaba. ¿Tampoco estaba? Tampoco estaba. ¿Era solamente estructura de concreto? Sí. Miren, esto es metal. Lo han ido, de alguna manera, armando. ¿Ese es el comedor, no? Sí. Sí, pues ese sería el comedor. Era más yazo, ¿verdad? Sí, ha intentado de arreglar esta situación. ¿Qué era pasado? ¿De repente no habrán tenido la autorización? ¿Habrán paralizado obra? Yo creo que hemos que toco en el tema de billete, ¿ah? Porque, ¿cuánto costará, pues, arreglar todo eso? ¿Todos estos muebles no estaban tampoco, evidentemente? No, 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 no. Todos estos estaban vacíos, vacíos. Completamente vacíos. Miren acá. Quizás de los trabajadores o algo. Estos son letreros. Letreros. Letreros, paneles. Se siente la humedad de la brisa del mar. Parihuelas, de las mines. Uy, no sé si podremos pasar, Cholo, ¿ah? Sí, sí se puede. Mira. ¿Aguantará? Yo creo que sí. No, 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 no. A ver, vamos a caminar por acá. Miren la cantidad de... Pero creo que muchas de las cosas que han traído han sido cosas para rehusar, si te das cuenta. Mira, o sea, son como que cuando compras en... Básicamente muebles de remate, ya sea, no sé, de repente alguna demolición o algo, porque no hay una, digamos, no hay una característica que huele a todas. Tipo de madera, mira, ¿ves? Las mesas están... Como matemáticas, ¿no? No, no hay. Y eso se ha visto muchas veces en el tema de reciclaje, ¿no? Que no está mal, está genial. Está genial. Yo creo que las cosas deben tener una segunda oportunidad. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sí. Uy, el techo está que se cae, güey. Miren, miren, está que se cae el techo. Quizás eso también los haya desanimado, ¿no? Hay una gente tremendo gasto para arreglar eso. Escucho un río. O sea, acá viene gente, ¿no? Sí, acá viene gente. Miren, miren, ah, tercero. Este reciclador, me digo recién, era el desmantelado. Ah, grande, ¿ah? Sí, sí, sí. Se llevó el motor. Sí, pues. Ahí está el cobre. Se llevó el motor, claro. En el motor está el cobre. Algo que vi muchas veces en Tacor, en el reciclaje. Mira, a esto me refiero. Mira el tipo de muebles, ¿ves? Ah, sí. ¿Te das cuenta, no? Sí, sí, sí. Y mira las mayólicas, mira, mira. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Con lo que ha habido. Con lo que han visto. Exacto. Ha sido una suerte de reciclaje. Esto sí es de acá. Se nota que es del lugar, lo original. Esa es la mía que es antigua. Sí, pero mira. Para este lado no hay que pisar, ¿no? Han puesto apenas una maderita. Se resbala y no paramos hasta el mar. Sí, acá está. Evitemos pasar por la cima. No va a aguantar nuestro peso, esa pared. Por acá, miren. Estos son básicamente pisos. Estos son pisos. Ah, van en grampaditos, ¿no? Sí, estos son los que van así, como machimbrados. Mira, han dejado hasta el cemento acá. Hasta el cemento ha quedado ahí como que dejaron todo. Estaban preparando todo lo que se desagüe. Habían hecho ya canaletas, todo. No tenía la rama, no tenía la rama. Sí, no tenía la intención, pero... Bueno. Con cuidado siempre, ¿eh? Vamos por el lado y bajamos. Ya. ¿Tú qué recuerdas? La piscina. ¿Había una estructura para allá o para acá algo que nos...? No, no, nada. Solamente la pared es el perímetro y la piscina. No había nada. Ah, acá se nota mejor. Mira, lo están haciendo como flotante, ¿no? Claro. Claro, pero se da en la rama y a todas esas no había. No, 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 no había nada. Están haciendo una adaptación para los baños de allá, como menciona Marcos, miren. Como tal. Qué pena. Muy bien. ¿Está? Está. ¿Está? 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 Le dio calzado a mi mujer Ahí ya está quedándose, mira Estas son habitaciones, en general, así que la pude Ahora es limpia Hay que dormir a un patrón Ya tenemos ubicada nuestra salida, por acá Si acaso vienen por atrás Por otro lado, por otro lado podemos escapar Acá se quedó, tienes razón Este es la parte de atrás Esta era la esplanada donde decían los serenos Aquí ya ves cuando vine, todavía estaba plano Pero miren, ese era el estrado El último aquí se fue en el 2007-2008 Hubo tremendo broncón, entonces hubo tiros En internet por ahí hay videos de eso Y esa fue la última vez que la municipalidad dio permiso Miren, acá sirve para que se metan Y puedan hacer lo que ustedes ya saben Siempre hay que estar atentos porque podrían estar arriba, abajo, en cualquier lugar El lugar ha sido tomado prácticamente por personas En condición de, vamos a llamar de indigencia Sí Pero ya sabemos más o menos que es lo que podría pasar Ese es el puente que estábamos hace un rato, ¿no? Esa es la parte que no podíamos pasar, en el que está incluso en curva Estás embriado ya, ¿no? Ah Por el peso Por acá tengo que estar limpio Bien Acá lo otro que no tenía, poniéndolo un colchón acá y no ves Muchos de los baños están limpios ¿Los baños están limpios? Hay unos baños que sí O este grande, ustedes nunca lo habíamos visto Pero si hay algunos baños que están limpios La gente que durma aquí ha intentado desierto para mantenerlo limpio. Pero si algo podemos decir es que este mueble no lo están usando. No usan los baños, pero si el piso. Y acá dice, amo a mi padre y a mis hijos solitarios en este mundo, pero lo tengo a Dios. Dios es todo, Él nunca me abandone. Miren por acá, esto también es parte de esta suerte de reciclaje para iluminación. No sé si pública necesariamente, pero es para iluminación. Acondicionado para que se vea un poco como si fuese muy antiguo. Aquí incluso en el fondo hay una carrilla. Ah, una carrilla, ¿no? Se nota que están años, años lejos aquí, ¿no? Sí. Mira, son estas parrillas que son completamente abrasas, ¿no? Ah, sí, ¿no? Abrasas. No, no es a gas, porque hay unas que son a gas. Este es abrasas. Sí, como dices tú, ya está, mira, tan deteriorado. Eso ya es una puerta plegadiza. Es ambas, esta y esta. Ponen rieles, arriba y abajo, guías, y se extiende y queda como una reja. Reja plegadiza sería la palabra, o reja plegable. Había bastante libro templado en todas partes. Encontramos esta, esta prueba, ¿no? Que es el libro que hemos usado. Miren. Todo como si fuesen parches, parches. Acá han estado haciendo labores de limpieza. Básicamente es basura, desmonte. En este sí cocina esto, ¿no? La verdad es que está recontra cambiado cuando yo vine, ¿no? Esto estaba tapeado. Todo, todo estaba tapeado. Y el techo se había caído, pues no se podía entrar ni nada. En su momento ha habido hasta un perrito, por lo visto. Mira, en algún momento hubo acá alguien que se sirvió un café, azúcar, demás, y ya borraste las arañas. Podemos saber que definitivamente eso fue hace mucho tiempo. Ya está todo con telarañas. Parece que era como que de alguien vinculado, ¿no? Sí, porque había hasta perro. Había hasta perrito acá. Sí, pero mira, acá está la mujer. Mira. Zapatos de tabaco, juguetes. ¿Verdad, no? No, acá ha terminado siendo guarida también de gente que viene. Ahora ha sido de guardanía, a veces son familias las que ocupan. ¿Podría ser? Tienen demasiado zapatos. Mucho, ¿no? Velas. Rojas. Una nivela roja. Mira el traca. ¡Wow! ¡Mira! Miren. Miren. Esto es rarífico. Sí, sí. Hemos terminado. Personalmente me ha resultado muy interesante. Claro. Vi tu video y la verdad que toda la historia que hay detrás, ¿no? Porque la historia, digamos, de la música, del entretenimiento, de aquellos años genera a uno cierta conexión con el pasado. Saber que gente que tenía, que tenía posibilidad económica, pasaba aquí el verano y ahora simplemente ver puras ruinas, pucha, qué feo, ¿no? Sí, o sea, ahora hay que entender también, justamente estamos a la espalda de un edificio que es muy antiguo de época republicana, que es parte también de la vida, parte de la historia y no hay más que aceptar. Redes, Marco. MarcoTK9 en Instagram y MarcoTK en YouTube, hermano. En mi caso, ya saben, siganme en mis redes sociales y, obviamente, suscríbanse a ambos canales. Estoy dejando etiquetado a Marco para que también puedan darse una vuelta por su canal. Ya saben, dejen sus comentarios. Yo también, dilo nomás. Chao. Chao. Chao.